¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué belleza de video, pero por supuesto, qué belleza de tema, de arreglo, de un clásico, del cancionero de nuestro folclore venezolano como Traigo Polvo del Camino. Para quienes solo nos están escuchando, quienes no tienen acceso a este espectacular video lleno de venezolanidad, de nuestros llanos, de nuestro colorido. Bueno, aparece Anabella Mondi, nuestra próxima entrevistada, nuestra próxima invitada, quien está desde Miami, Estados Unidos, interpretando este tema original de Augusto Braca. Traigo Polvo del Camino, qué arreglo tan lindo. Anabella, qué sorpresa poder conversar contigo y saber que tienes estas condiciones para el canto, pero que además tienes este ritmo creativo, tu tercer álbum de 14 canciones, con una agenda de distribución que nos mantiene atentos y emocionados con el lanzamiento de un tema cada mes. Anabella, bienvenida. Ay, Eduardo, qué rico, de verdad que gracias por esta oportunidad y para mí un honor estar contigo en esta programación y poder dar a conocer este tema que todos llevamos en el corazón. Y como bien lo dices, es mi tercer tema que lanzo de este álbum maravilloso que me ha acercado a mis raíces de nuevo, que me ha acercado a mis raíces maternas. Mi abuela es de Apure y siempre nos inculcó esa pasión por el llano y yo creo que cuando uno vive afuera y especialmente como artista, ha sido un proceso muy lindo porque este álbum me ha dado respuestas a esa nostalgia tan fuerte que uno vive cuando está extrañando su país. Y desde mis inicios como cantautora he venido explorando en los sonidos latinoamericanos confusión de electrónica y siempre había venido coqueteando con varios de nuestros instrumentos, con el cuatro, con la maraca, en algunos de mis arreglos anteriores de mis otros álbumes. Pero aquí sí me voy frontal con mis raíces llaneras y aquí sí me voy frontal con nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, mostrar lo mejor de esa cultura llanera que siempre nos inculcaron en casa. Y tal es el caso de Vestida de Garza Blanca, que era el tema favorito de mi abuela, de Pedro Felipe Sosa Caro, que acaba de irse a otra dimensión. Y gracias a esa poesía tan maravillosa hizo que todo un país se sintiera unido por una garza blanca. Tal es el caso de Pueblo de Fiesta en el Orsa, que tuve la oportunidad de lanzarla en la fiesta en el Orsa, tal cual esa canción maravillosa que también está en el corazón de todos los venezolanos. Y este tercer tema, Traigo Pueblo de Camino, de Augusto Braca, que es el tema favorito de mi papá. Y mi papá nunca ha terminado una fiesta sin cantar esta canción. Así que ha sido muy lindo abrir mi álbum con estas tres evocaciones. Ya después, a partir del cuarto tema y del resto, son todas canciones de mi autoría. Pero yo sí quería hacer una evocación de los primeros temas con estos tres, especialmente estos tres clásicos llaneros, que están muy cerquitas de mi corazón y del corazón de todo un país. Oye, Ana Vera, cuando te vimos en pantalla, por supuesto, y lo que me queda es un minuto, pero te recordamos en muchas facetas. Recuerdanos, ¿cuáles son tus referencias? ¿Cuál es tu experiencia en este mundo? Oye, porque yo creo que tú eres polifacética. Sí, bueno, mi carrera la hice por muchos años en Venezuela como actriz de teatro, de cine y de televisión, y como productora teatral. Y cuando me mudé a Puerto Rico, me mudé hace ya 12 años, empecé con este proyecto musical. Hice mi propio sello disquero y creo que estar en la isla del encanto fue un detonante muy importante para este sueño que yo también tenía. Paralelo a la actuación, tenía siempre este sueño de ponerle música a mis poesías. Yo desde pequeña escribía poesía y siempre creaba melodía. Y fue en Puerto Rico que empecé a trabajar con distintos productores y músicos y he ido dándole forma a este proyecto musical. Que, bueno, ya realmente me pasé de la actuación completamente a la música ya desde hace varios años. Y he ido lanzando mi carrera a nivel internacional. Y aquí en Estados Unidos con Manabella Mondi, me conocen en Venezuela con Manabella Troconis. Pero decidí ponerme un nombre más global acá en Estados Unidos. Y ya que he comenzado una carrera musical, pues, una oportunidad lindísima para mostrar todos mis mundos. Mira, gracias además por vestirte como estás, con tu camisa, con tu sombrero. Y por regalarnos esta música y este vínculo con el país. Oye, un video muy bien dirigido, además una belleza, muy bien producido. Mucho éxito. Que sigas creciendo y realizándote, además con esa conexión plena y directa con el país. Un gran abrazo. Claro que sí. Gracias a ti Eduardo. Gracias por la oportunidad. Anabella Mondi. Tienen que ir a YouTube, señores, y disfrutar de todo lo que nos ha descrito. Vamos a la pausa. Traigo polvo del camino. Traigo polvo del camino.